Buenos días, buenos días, Cecia, Raquel Mejía, buenos días, televidente Diable, como habla Televisión Digital. Bueno, hemos hecho un recorrido por los diferentes centros de triaje en San Pedro Sula. Están funcionando, Cecia, el problema es que la gente no está viniendo. Mire, aquí estamos en este megatriaje, si le podemos decir así, megatriaje. ¿Por qué? Porque esta es una instalación bastante grande, mire, bastante amplia. ¿Dónde estamos aquí? Vamos a ubicar a los televidentes de Don Eduardo. Estamos en el edificio del Colegio de Ingenieros, un edificio bastante grande, un salón bastante amplio. Cuando la pandemia del COVID-19 se inició, Don Eduardo, aquí no se daba abasto. Aquí estaba, era impresionante la cantidad de sanpedranos que venían aquí. Y mire cómo está aquí, mire, de par en par, como decimos, mire, o como decimos popularmente, como salón de baile, así está este centro de triaje en San Pedro Sula. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cuatro personas, mire, cuatro, cinco, bueno, ni diez personas, ni diez personas están en este momento, han venido aquí. Y me dicen los médicos aquí que están trabajando que sí están haciendo pruebas. ¿Por qué no está viniendo la gente? No se sabe. Otro centro de triaje que hay, Don Eduardo, es que los médicos de ahí nos han dicho para que le hagamos publicidad, o sea, para que le digamos a la gente que vaya. Es un centro de triaje que está donde es el Infop, Instituto Nacional de Formación Profesional Infop, por la 33 calle. Allá también nadie está llegando. Pero otro centro de triaje que acabamos de llegar en este momento, acabamos de pasar por el mismo, está cerrado. Ahí, pues, los compañeros de Máster están presentando tomas en este momento. El triaje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Ahí en el edificio de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ahí está prácticamente cerrado, no hay nadie. Pero mira, este centro de triaje, vamos a hablar aquí con la persona, porque es importante también conocer la opinión de los médicos. Yo le pregunto también al doctora, la doctora que está en este momento haciendo una, le está haciendo, pues, haciendo este examen en este momento. Doctora, buenos días, están haciendo exámenes aquí del COVID-19, buenos días. Sí, se hace en la mañana hasta las 12 y luego 5 de la tarde. ¿De las 6 de la mañana hasta qué hora? De 7, de 7 a la 1 y luego hasta, comienzan a las 2, 1 de la tarde y terminan hasta las 6. ¿Ha bajado bastante la cantidad de personas que vienen a hacerse el examen de COVID-19? Sí, ha bajado. ¿Un promedio de cuántos, más o menos, hipotéticamente están viniendo? No sabría decirle, fíjese, pero hay días que tenemos bastante paciente y hay otras que bajan la cantidad. ¿Hay pruebas de hisopado? Sí, sí, sí tenemos. Bueno, hay pruebas de hisopado, nos dicen. Bueno, así mire, así mire, don Eduardo. Ah, caminamos acá, ya, concluimos aquí. Pidan los de máster, vaya, pues los de máster piden ahí, pues les enviamos también. Bien, así está aquí este triaje, mire, don Eduardo, en el recorrido que hemos hecho a los diferentes centros de triaje. Aquí, Cámara de Comercio, Industria de Cortés cerrado. Infop, no llega gente. No es que están, no es que no están funcionando. Están abiertos, pero la gente no está llegando, nos dicen los médicos del Infop, del triaje del Infop. Y que les digamos aquí que está, pues que está habilitado. ¿Quiénes pueden ir al triaje que está por el Infop? Bueno, diferentes sectores, los habitantes de los barrios de Cabañas, Las Palmas, Medina, Montefresco, San José 5, La Unión. Todas esas colonias que quedan por ese sector ahí pueden ir al triaje que está en el Infop por la 33 calle. Porque está habilitado, al igual que aquí, y no está viniendo. Así que eso es lo que podemos informar. En este periodismo activo, demostrativo, los centros de triaje están abiertos en San Pedro Sula. San Pedrano, practíquense el examen de COVID-19 porque es gratuito, pero están funcionando los diferentes centros de triaje. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras. Presencia informativa y noticiosa en los estudios. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, Trejo, en Tegucigalpa. Muchas gracias, Ernesto Alonso Rojas. Y en serio, en serio, volvemos a reiterar, no nos vamos a cansar de decirles. Si hay triajes, no los esté contemplando, no se hicieron solo para verlos. Ahí en ese triaje hay médicos que están recibiendo su salario, hay personal de enfermería, hay muchos que han sido contratados para atender.